y bueno muy muy buenas tardes mis queridos ciberescuchas y cibernautas les saluda Teresa Salazar estamos en un programa más de periodismo independiente tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno no duden en seguirnos a través de redes sociales a través del canal de youtube Teresa Salazar así como a través de la revista delegaciones y más son 4 de la tarde con 40 minutos de este primero de agosto del 2023 1 del 08 del 2023 y bueno esto es Bad Looney agosto así es que bueno era novedoso vamos a escuchar un poquito y bueno pues esto es agosto un verano sin ti así comenzamos a pasear por la orilla en agosto hizo pensar que te fueras con otro ya no puedo más desde que te has ido aunque no estés no te vas al olvido era una historia de amor pero ahora ya solo siento dolor y donde estarás cual tu camino sin ti me siento un clandestino donde yo vaya veo tu rostro es un eterno eterno agosto y bueno esto es álvaro soler en agosto así comenzamos muy buena música con la mejor actitud vamos a comenzar estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico mi nombre es Teresa Salazar estamos desde la alcaldía Coyoacán vamos a ver que nos dice hoy reforma y bueno acusa jurado a Trump de intentar anular elección 2020 2020 el expresidente Trump fue acusado por el por gran jurado de cuatro cargos por intentar anular las elecciones del 2020 entre ellos el ataque al Capitolio y bueno como que no creo que haya sido tan así tan responsable de esa atrocidad yo creo que aquí si los ánimos de la gente se subieron pero bueno baja Fitch calificación de Estados Unidos a doble A desde triple A Fitch bajó la nota de crediticia de largo plazo de Estados Unidos a doble A plus desde triple A como reflejo del deterioro fiscal previsto y la creciente deuda y bueno juez nos desestimará cargo por homicidio en Rus y Marina toma instalaciones de Pemex explora Alejandra Parejo las dualidades familiares y retira el Pentágono a soldados de frontera con México el Pentágono ordenó quitar a 1100 soldados activos que fueron desplegados en la frontera entre Estados Unidos y México durante el fin del título 42 y bueno también no tengo casa en Houston dice Xochitl en FGR dice al acudir a la FGR para responder acusaciones en su contra la senadora Xochitl Galvez aseguró que a ella no le van a encontrar casa en Houston y bueno da golpiza cliente empleado en San Luis Potosí casualmente por ahí anda Marcelo Ebrard y un día antes el día de ayer hizo este hombre que llegó empezó a golpear a un joven que le dijo que esperara su turno porque no lo atendía rápido y dije señores espere su turno por favor y que lo agarra a golpes pero lo más chistoso es que el compañero ni siquiera se inmutó la otra muchacha que estaba ahí así como que no se metió para nada y dejaron que lo golpeara ni siquiera hablaron a la policía y bueno un cliente golpeó en San Luis Potosí a un joven empleado de un restaurante de comida rápida hasta dejarlo inconsciente la nota, las autoridades ya están diciendo que está con lesiones graves del cráneo así es que bueno una situación bastante terrible y bueno ataque ruso a un edificio de apartamentos un ataque ruso contra un edificio de apartamentos de la ciudad de Kriboi Roch en el centro de Ucrania dejó muertos y heridos me llama la atención como es que reforma no exhibe también los ataques que han sido o se han hecho en zonas residenciales estamos hablando de residenciales de casa habitación no porque sean residenciales en cuanto a economía sino residenciales de vivienda en Rusia también eso fue apenas, fue antes y Ucrania lo ha hecho y no se ha dicho así no se ha sacado, no se ha emitido que ha sido las cercanías de Moscú también atacadas con drones pero bueno ¿cómo manipulan? si estaríamos escandalizados es por ambas partes es que hay que informar lo que está sucediendo en ambas partes y bueno Dani Álvarez irá a juicio por violación el exjugador de FC Barcelona Dani Alves será finalmente juzgado por la presunta violación de una joven en una discoteca de Barcelona y el operador de Ebrada asesinado en Guerrero José Guadalupe Fuentes Brito empresario y enlace de la corcholata Marcelo Ebrada en Guerrero fue asesinado en la autopista del Sol con su hijo una terrible situación era de las personas que de alguna forma eran como y ya lo hemos comentado quienes le ayudaban económicamente y bueno combates en campamento palestino en Líbano 11 personas murieron y 40 resultaron heridas desde el sábado en combates en el mayor campamento de refugiados palestinos de Líbano y amagan narco ataque en Michoacán presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación advirtieron el inicio de un ataque en contra de un cártel rival en la sierra de Michoacán y bueno señor José Francisco Marta Hernández señor, señor Lonín y bueno descansen en paz el señor José el señor José Luis Llamosa Esportilla y también señor Julio Iriarte Ortega señor Alejandro Martí García descansen en paz y bueno en el salón burritos Chihuahua y prueba la receta tradicional también Monreal contrata a Boda y Juana Francisca Llano Pemex suspende terminal de crudo por fuga atacan a Xochitl ahora desde la consejería jurídica dan golpiza cliente empleado de restaurante en San Luis la remesa suman monto récord de 30.2 mil millones de dólares en el semestre México recibió 30.238 millones de dólares por envío de remesas en el primer semestre del 2023 valor sin precedentes sin precedentes para un lapso similar informó Banxico y bueno elevan a 2.5 5% estimado del crecimiento del producto interno bruto especialistas consultados por Banxico elevaron a 2.30% a 2.50 su estimado decrecimiento del producto interno bruto en 2023 para la economía mexicana y bueno empatan Trump y Biden en carrera presidencial que se me hace que se va a volver a postular Trump presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump están empatados en la carrera presidencial con 43% de preferencias según una encuesta del New York Times también cerca a Bukele todo un estado para cazar pandilleros ¿no? y más de 8.000 efectivos de soldados y policías El Salvador de El Salvador acercaron el departamento Cabañas para capturar a pandilleros y bueno se declara inocente hijo de Petro por lavado de dinero Nicolás hijo del presidente colombiano Gustavo Petro se declaró inocente de los cargos en su contra por lavado de dinero también Lozoya no tiene voluntad de llegar a un acuerdo reparatorio sometido ontiveros y no hay ningún impedimento libros de CEP estarán en agosto dice AMLO como que le han criticado demasiado ¿no? a los libros de texto discúlpenme no es por conformismo pero ahora sí quieren perfección con AMLO cuando en otros sexenios híjole también brillaban porque tenían muchísimas faltas de ortografía y tenían muchos errores y bueno ahora resulta que no quieren los libros ¿no? y bueno no exagerar su sobre anuncio de UNAM por COVID dice López-Gatell y detienen a matrimonio mexicano en el aeropuerto internacional de la ciudad de México planeaban llevar metanfetaminas a Japón y se ya se tienen primeras pruebas sobre estudiante mexicana desaparecida en Berlín dice AMLO y Myanmar la junta militar anuncia un indulto parcial al ex líder Aung San Sun Kyu y bueno grave amenaza a la paz China sobre ayuda militar de Estados Unidos a Taiwán esto es de lo que no se ha hablado pero una cosa bastante fuerte y bueno pidió Conor que si moría primero llamaran a su contador Zinedo Conor dijo que instruyó a sus hijos para que cuando muriera llamaran primero a su contador para evitar abuso de las disqueras y bueno bailarinas demandan a Lizo por acoso sexual tres bailarinas demandaron a Lizo por acoso sexual pues asegura que las obligó a hacer tocamientos a trabajadoras sexuales como ven y bueno quiere Sofía Vergara que se respete su acuerdo prenupcial Sofía Vergara pidió a un juez que se respete el acuerdo prenupcial sobre su patrimonio que firmó antes de casarse con Joe Manganiello y bueno Luis Ernesto de Arbez se reintegra como rector de la UDLAP ¿no? a partir de hoy el excanciller Luis Ernesto de Arbez vuelve a fungir como rector de la Universidad de las Américas de Puebla y bueno da golpiza cliente empleado de el restaurante de San Luis vamos a ver el video vamos a ver el video aquí que maneja reforma una situación bastante bastante terrible en verdad y el agresor que sucedió ¿no? y bueno vamos a a ponerlo aquí se los voy a poner de este lado y vean como golpea al muchacho la muchacha como que no hace nada el chavo también sigue atendiendo a la gente y ignoran lo que está pasando y la muchacha también ¿no? un supuesto profesor de artes marciales que también litiga como abogado imagínense nada más la justicia de estos gorilas en manos en manos de esta gente y así estamos ya viendo situaciones de gente que viene y golpea y agrede sin razón a cualquier se llama Fernando Medina Ramírez tiene su negocio de autopartes que es el que está en la foto ¿no? y bueno nada más esto es lo que nos dice ahí reforma vamos a ver y bueno pide Gatel no sobreestimar el aviso de la UNAM López Gatel pide no sobredimensionar advertencia de la UNAM que sugirió usar cubrebocas en espacios cerrados ante el aumento leve de COVID ¿no? y bueno también atacan a Xochitl ahora desde la consejería jurídica luego de los ataques de AMLO y su vocería ahora la consejería jurídica de presidencia se lanzó en un pronunciamiento contra Xochitl Galvez y muere un adulto mayor por golpiza de policías en Hidalgo hombre de unos 60 años murió en un hospital luego de que fue detenido y golpeado por policías de Xacaultiplan esto en Hidalgo pobladores exigen justicia y convergen en Luis Rafael surrealismo y raíz náhuatl el pintor Luis Rafael se sumerge en el surrealismo pero con un marcado acento en la herencia náhuatl participa en una exposición colectiva también detienen a una pareja en el aeropuerto internacional de la ciudad de México con 12 kilos de metanfetamina déjenme decirles que ahorita ya son 4 de la tarde con 55 minutos y el aire está tremendo los árboles se ven que se mueven de un lado a otro cada día les voy a sacar aquí las fotos de cómo se ven los árboles tremendos que parece que se caen y bueno las muertes de operadores de corcholatas de morena y aseguro AMLO que nada impide distribuir libros de texto y bueno ahí vemos a claro está esto no significa que la estrategia del abrazo acá un error y le picó el alacran crimen organizado se le fue encima a Marcelo Ebrard imagínense qué fuerte está esto y todos en riesgo violencia nacional y el entorno de las corcholatas se salva de los abrazos una cosa no una cosa no confundan en verdad es mejor los abrazos que los balazos pero aquí no confundan aquí sí tendrían que estar digo están defendiendo lamentablemente los medios a los delincuentes y eso no se vale no se vale porque es muy tendencioso lo que están haciendo aquí nadie se salva de los balazos esa es lo que se tiene que decir porque bueno los abrazos nada tiene que ver aquí con esta ola de violencia que los mismos medios han callado los mismos medios son cómplices porque no denuncian cuántas denuncias públicas o ciudadanas les llegan a sus whatsapp y cuántas notas sacan en verdad desde hace mucho tiempo aquí nadie se sale se salva de los abrazos nadie se salva de los balazos si lo tienen que corregir aquí porque no se vale que manipulen la situación de esta forma la estrategia del presidente es buena preferimos los abrazos no los balazos lamentablemente esto ya es algo inaudito la gente que llegó la gente ya no tiene principios y mucho mucho tienen que ver los medios los narcomedios que han distribuido y han le han dado muchísimo muchísimo micrófono y muchísima pantalla a los a la narcocultura a las series incluso ellos mismos saben hasta quiénes son o cuáles son los perfiles de los delincuentes y hasta se contactan con ellos mucho tienen que ver ellos como medios de todo lo que han callado durante sexenios y cómo esta plaga de delincuencia organizada ha crecido que no confundan y que no nos quieran confundir y que no manipulen todos todos estamos en riesgo en verdad pero nadie de ellos ellos han callado muchísimo muchísimo y no han denunciado y bueno vamos a ver qué nos nos dice la prensa y bueno advierte el gobierno que no pagará más indemnizaciones a comerciantes afectados de la línea 12 los inconformes no presentaron una contrapuesta pese a que estuvieron más de un mes en una salón de la sede del gobierno capitalino y familiares de joven atropellado bloquean insurgentes norte exigen justicia exigen que detengan al conductor responsable también persecución fatal policía del estado de méxico mata un conductor que atropelló a su compañero gracias a dios no el conductor evadió una revisión en los reyes la paz escapó pero le dieron alcance en iztapalapa donde fue ultimado de un balazo y caso la polar retiran sellos de clausura y alistan próxima reapertura del restaurante en ninguno de sus cuatro accesos que incluye ingreso al estacionamiento este restaurante bar cuenta con ningún documento pegado y bueno la fiscalía no encubre a servidores públicos llaman autoridades a familiares del caso narvarte a retomar el diálogo aclara la dependencia que continúa con las investigaciones para el esclarecimiento de multi homicidio e indaga incluso a funcionarios y servidores públicos de veracruz y bueno también pareja es detenida en el aeropuerto internacional al transportar metanfetaminas a Japón él sonrió para la foto imagínense y bueno un sujeto mata a presunto ladrón durante la compra de un auto en Xochimilco y patrulla se impacta contra auto y terminan destrozados en Azcapotzalco bloquean vialidades en esa hualcoyotl protestan por la invasión de combis piratas en la ruta 39 compra una gordita y dentro se encuentra 5 pesos ocurrió en Chimalhuacán como ven y bueno en la ciudad de México habrá 10 manifestaciones y por la noche se registra rodadas biker y Remy enigma famoso influencer falleció al caer de una torre en Hong Kong esto digo es lamentable como es que estos chicos influencer incitan a que los chicos o las chicas hagan cosas temerarias vean nada más si por qué no me esperaste hombre se despide de su perrito peor videollamada antes de ser dormido y bueno Xcaviles operan libremente en la frontera de Chiapas con Guatemala y día de Spider-Man porque se celebra cada primero de agosto a los que nos gustan los superhéroes me encantan también y bueno Spider-Man es sin duda alguno de los superhéroes más reconocidos en la historia de los primeros los cómics sus aventuras personaje y hasta la personalidad lo vuelven uno de los favoritos de todos los amantes del universo de Marvel es por ello que tomaron al primero de agosto como un día de fiesta en torno al amigable vecino arácnido con millones cómics vendidos películas que han dejado una huella imborrable y con tres actores que han dado vida al superhéroe nacido en Queens su fandom lo eleva a la altura de otros grandes íconos de los cómics como Batman o Superman y es por ello que eligieron el primer legado y bueno también el hombre araña fue lanzado por primera vez en historieta el 15 de agosto en 1962 sin embargo la celebración se movió al primero del mes para volverlo más relevante alrededor del mundo y bueno ha sido tal la simpatía por Peter Parker desde su salida que muchos lo consideran el personaje de Marvel más popular de todos incluso por encima del Capitán América Iron Man o Wolverine y bueno Stan Lee creador del universo Marvel fue el encargado de crear Spider-Man gracias a las ilustraciones de Steve Ditko a principios de la década de los 60 y bueno vamos a ver un poquito cómo está esto y bueno vamos a ver Música Este icono que deja pasar al asesino de su abuelo, fotógrafo, un superhéroe picado por un arácnido, mutante, en un experimento. Y bueno, así es que hoy se celebra el día del Spider-Man. Así es que bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior. El periódico de la vida nacional. Vamos a ver qué nos dice hoy. Cómo ha cambiado y evolucionado Spider-Man incluso hasta en la música. Música Y bueno, acusan que producción de LCDLF intentó ayudar a la Barbie en prueba final. Y suspenden a técnico de la MLS por comentarios inapropiados. Belinda ofrecerá concierto gratuito en Guerrero por Festival Juvenil. Y graban a una guapa joven en vestido corto y registra choque en moto. Y bueno, Donald Trump es inculpado de cuatro cargos por el asalto al Capitolio. El expresidente de Estados Unidos tendrá que comparecer el próximo jueves 3 de agosto en la capital de Washington. También aumenta el apoyo a Donald Trump, pese a juicios en contra. Y Carlos Oliveira, otro ayudante de Trump, comparece ante juez por documentos clasificados. Trump dice que entregó cintas de seguridad por documentos. Afirma que no hizo mal. También Luis Miguel pasea por Beverly Hills con Paloma Cuevas y visita los cabos antes de que inicie su gira. Y bueno, gobernador de San Luis Potosí, agresión a este joven trabajador de Subway, dice que no quedará impune. Si ya son dos veces que este hombre golpea a otra persona, no pareciera que son extorsionadores de estos de cobro de piso, ¿no? Los que están actuando de esta forma ya tan impune, que no les importa absolutamente nada. Y bueno, una situación bastante, bastante tremenda. Padres rechazan nuevos libros de la C por contenidos sobre sexualidad, ¿no? Y bueno, también el pequeño Elías necesita 15 mil pesos para un estudio médico. Sus padres piden ayuda y caen tepiteñas integrantes de la unión dedicadas al narcomenudeo y a la extorsión. Una chica denuncia que su ex mató a su perrita Mila, golpésteme por otra cachorra. Y cae sujeto por golpear a su esposa de 26 años y amenazarla de muerte. Intento de frenar entrega de libros de texto es sabotaje contra el gobierno. El aspirante a la coordinación de defensa de la transformación calificó como una aberración a negativa para oponerse a que estos sean distribuidos. Y bueno, Metro transferirá resguardo de 2.700 objetos extraviados a sí mismo. Y bueno, instalaría Estados Unidos consulados móviles en frontera sur de México. Y fabricantes apuestan por tejidos refrescantes ante un aumento de la temperatura mundial. Fíjense que a pesar de que se ve súper, súper nublado hoy, hoy tenemos un día súper nubladísimo. Y digo, todo es temprano, son 5 de la tarde con 7 minutos. Hace calor, bastante calor afuera. Y bueno, embajada de Estados Unidos y fundaciones Gruma y Banorte unen a esfuerzos por las Américas. Pobladores queman casa de alcalde de Sacualtipán. Salta una barda para huir. Y Fitch rebaja las calificaciones de deuda de Estados Unidos. Fintran lista de integrantes para la segunda temporada LCDLF. Y Max Bestarpen y Checo Pérez se roban el jefe de Bélgica. Y dice, de la afición rojiblanca, el maestro con cariño. También se reporta un temblor de 4.7 en Pinotepa Nacional. Vamos para allá ahorita con toda la información sobre el clima, sismos y el volcán Popocatépetl. Y bueno, multas de 10.000 pesos a quien deje a la intemperie a los lomitos en Nezahualcóyotl. Y bueno, vamos a ver un poquito qué nos dice hoy 24 horas el diario sin límites. Y bueno. Consejería jurídica remete contra Xochitl, Galvez también. Bien, conductor de Uber denuncia agresión de taxistas en Cancún. Pasajero resultó herido. ¿Y qué tipos de cuentas pueden abrir en el Banco del Bienestar? También muere el influencer Sharad Kumar. Demanda analizo por acoso sexual y crear un ambiente hostil entre su equipo. El Tesoro acusa de arbitraria la baja de calificación de Fitch de Estados Unidos. Y también, déjenme comentarles, la derecha quiere que pague seguros médicos de 70.000 pesos. Dice Shane Bound. Y nuevo INE contrata a empresa sancionada. Y bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Celebra el Spider-Man Day. Y dile adiós, dice, dirá adiós, Gianluigi Bufón estaría por colgar los botines. Y bueno, consejería, vemos un poquito. Ay, Dios. Y bueno, está cayendo ya rayos por aquí. Así es que, vamos a ver un poquito, ¿no? Y bueno, inicia semana con chubascos, vientos y charcos. Se impacta taxi contra tren ligero. Y muere Sharad Kumar. Oso fake, señal anasológico de China por presuntamente disfrazar a empleados de osos. Aún no hay señales de recesión, destaca IMCO. Mercenarios colombianos que pelean en Ucrania denuncian malos tratos. Y bueno, vamos a... Vamos a ver qué nos dice hoy Twitter. Vamos a ver cómo anda el Twitter por hoy. Ya está empezando a llover aquí. Así es que... Vamos a suspender un poco, ¿no? El programa, hoy sí lo suspendemos. Está cayendo muchos rayos. Y ya está empezando a fallar la conexión. Así es que, ahorita... Vamos a suspender... El programa. Son 5 de la tarde con 11 minutos de este 1 de agosto de 2023. Empezamos con una super lluvia. Así es que, les mando un beso, un abrazo. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos haciendo historia. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México. Alcaldía. Hoy yo acá en una tarde super tormentosa. Con tormenta, también. Mucha lluvia. Así es que, vamos a ver cómo al ratito resultan los estragos de la lluvia. Les mando un beso y un abrazo.